...materiales clasificados, pero que no será acusado formalmente. Añadió que estas prácticas presentan graves riesgos para la seguridad nacional y añadió que Biden se presentó como un anciano con mala memoria, con quien podría simpatizar un jurado. La decisión significa que Donald Trump continúa siendo el único expresidente en la historia del país que enfrenta cargos penales. Y precisamente en un comunicado...